Llevo dos años contactando con ángeles de distintas jerarquías del cielo, hagan sus preguntas. ¿Por qué no se presentan físicamente para que todo el mundo empiece a creer totalmente en ellos? Especialmente a la gente atea o de otras creencias. ¿Por qué no les interesa si la gente cree o no? Todos los ángeles están de acuerdo en que a la divinidad o presencia, así le dicen a Dios, solo le importa la forma en cómo los humanos utilizamos nuestro libro abedrío. ¿Has contactado algún vez con los arcángeles? Si es sí, ¿qué te dijeron o qué les preguntaste y si es lo contrario porque no lo has hecho? No aún, los arcángeles pertenecen a la séptima jerarquía angelical, contrario a lo que la iglesia dice que es de los más bajos. He intentado invocar al arcángel Miguel y al arcángel Rafael pero aún no he tenido éxito, solo he logrado contactar con ángeles de hasta la quinta jerarquía angelical. Algo espeluznante que te hayan dicho. Existen miles de personas alrededor del mundo que llevan linaje satánico sin saberlo, y hay ángeles encargados de bajar a la tierra y terminar con la vida de esas personas con el fin de salvar su alma para que se postre ante la presencia y así merecer el paraíso. Entonces de alguna manera existen ángeles asesinos que van encomendados en una tarea, la eterna lucha de cielo versus el infierno. He estudiado demasiado el tema de las reencarnaciones, hagan sus preguntas. También sé sobre temas espirituales. ¿Cuántas vidas hay después de la muerte? Siempre que reencarnamos es en la tierra o puede ser un mundo paralelo u otro universo. No hay límites para eso podemos reencarnar las veces que queramos, pero el propósito de reencarnar es aprender y evolucionar como personas. Después de eso puedes elegir si quedarte en el plano astral, si ser algún guía espiritual de alguna persona, o también puedes decidir si volver a reencarnar siempre va a tener libre albedrío y respondiendo lo otro de si podemos reencarnar en otra un universo paralelo pues probablemente sí ya que en el plano astral no existe el tiempo y al no existir el tiempo puedes reencarnar en la época que quieras, pero también puedes reencarnar siendo de otra raza extraterrestres. ¿Existe el infierno? El infierno que nos plantea la Biblia no existe, hay algo parecido que es el bajo astral que es donde se encuentran entidades oscuras. ¿Se puede recordar que eras en tu vida pasada? Sí, hay que tener un desarrollo espiritual y un nivel de conciencia considerable para poder recordar vidas pasadas o también hay personas que se especializan en hacer un tipo hipnosis que te hacen recordar sucesos de tus vidas pasadas, también hay más métodos pero son más complejos. Mis padres son caníbales, pregunten lo que quieran. ¿Cuándo te diste cuenta de que eran caníbales? Los encontré en el cuarto comiendo un cadáver y fue lo más horrible que vi. ¿A quién se comen? ¿Tienen preferencias por personas con ciertos aspectos o personalidades o solo comen por comer a cualquiera? Ellos normalmente comen a personas flacas y sin tatuajes, a las personas que no les gusta simplemente los botan o los venden. ¿Se comieron a algunos de tus familiares? A mi hermano. ¿Le ponen algún condimento a la carne? La comen cruda o la fríen, cuando la fríen le ponían sal y pimienta. Soy una persona que probó dos rituales satánicos el del elevador y la ventana hagan sus preguntas. ¿En qué consiste el juego del elevador? ¿Y cómo se realiza? El juego del elevador es un ritual donde te tienes que subir a un elevador preferible a altas horas de la noche y con poco tránsito en el elevador cuando estés ahí vas a pulsar una serie de números pero sin que el elevador abra sus puertas si las abre tienes que empezar de nuevo cuando estés en el penúltimo número una mujer se te aparecerá detrás tuyo y te preguntará dónde vas? ¿Qué buscas? No la, mires ignorarla por completo y el lente se empieza a desintegrar. Si seguiste los pasos correctos aparecerás en el mismo edificio pero con muchas diferencias cuando estés ahí aparecerá hacia enfrente una cruz roja no te acerques ya que produce una ola de calor mientras más te acercas puedes explorar lo que quieras por tiempo ilimitado es todas partes las cámaras y teléfonos no servirán en esa dimensión. El verdadero riesgo es que el miedo te consume y el temor de no poder volver a tu dimensión se hacen inmensos así que hay que tener cuidado y para regresar sólo tienes que llamar a elevador y volver a repetir la serie de números pero al revés un poco lioso no? Ya que hayas hecho eso debes salir del elevador hasta que ya no veas nada malo y cuando veas una persona ya significa que volviste a tu realidad debido a mi experiencia no recomiendo hacerlo y si lo hacer tener siempre precaución.